Los fuegos labiales o herpes labial son una complicación muy frecuente que muchos pacientes van a tener a lo largo de su vida y si bien no tiene complicaciones graves, sí que puede llegar a ser bastante molesto y en muchas ocasiones recurrente. ¿Te gustaría saber más sobre los fuegos labiales o sobre el herpes labial? Bueno, pues te invito a ver este video conmigo. Antes que cualquier cosa, tenemos que establecer que es una infección de la piel, en este caso de los labios y regiones cercanas por el virus del herpes. Lo más común es que se trate del virus del herpes 1, aunque en ocasiones puede deberse a herpes del tipo 2, que es el llamado genital, especialmente cuando hay un antecedente de práctica de sexo oral en una persona infectada. Se trata de una infección muy contagiosa, por lo que incluso un contacto breve puede llevar a la transmisión. La lesión característica que producen son unas lesiones ampollosas, dolorosas y pequeñas llenas de líquido en la piel. Lo más común es que sea en la boca, aunque puede aparecer literalmente en cualquier parte del cuerpo, incluso en los genitales. ¿Por qué ocurre? Ahora, es importante hablar de por qué llega a ser tan recurrente incluso cuando no hay nuevos contactos con personas infectadas. Bueno, pues pasa que el virus se queda en el cuerpo de una manera latente durante el resto de la vida tras la primera infección que muchas veces ocurre cuando somos niños. Esta infección latente puede quedarse así o reactivarse, llevando a periodos intermitentes durante la vida con molestias y sin molestias. La pregunta importante que queda es, ¿qué hace que este virus se reactive y que yo tenga tantos casos y que algunas personas nunca en la vida lo lleguen a presentar? Bueno, pues esta reactivación tiene que ver con cuestiones genéticas, pero también tiene que ver con algunos factores que sí podemos llegar a cambiar, como la fiebre, el estrés emocional o la inhibición del sistema inmunológico. Y es precisamente por este último caso que llega a ser muy frecuente entre los pacientes que padecen diabetes. Otros desencadenantes menos frecuentes son traumatismo físico, intervenciones dentales y exposición excesiva al sol. ¿Cuáles son los síntomas? Bueno, pues el herpes se caracteriza por estas lesiones ampollosas de las que les hablé previamente, que pueden aparecer en todo el cuerpo, pero en este caso particular aparecen primordialmente en la boca y en los labios. La primera infección suele causar gingivoestomatitis, que es una enfermedad muy frecuente en los niños donde aparecen úlceras y lesiones ampollosas en la boca, que pueden llegar a ser muy molestas porque el niño no puede comer, llora, se desespera porque no entiende la cantidad de ulceras y la cantidad de molestia que le produce esta infección. Antes de que aparezcan las lesiones, normalmente las personas experimentan una sensación como de entumecimiento o comezón en la zona donde van a aparecer las ampollas. Otros síntomas son parecidos a cualquier infección viral, es decir, sensación de fatiga, fiebre o febrícula, dolor de cabeza y dolor muscular. Cuando estas lesiones se localizan en la boca y en los labios, hablamos del herpes labial. Y es frecuente que se revienten y dejen una costra que permanece por más tiempo. Esta costra suele ser muy molesta porque presenta una sensación de ardor o una sensación quemante. Estos episodios normalmente duran entre 5 y 10 días. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Este es un diagnóstico fundamentalmente clínico, de hecho es un diagnóstico que el mismo paciente llega con él a consulta, es decir, doctor me salió un fuego, doctor tengo herpes. Por lo tanto, normalmente no se necesita más que ver la lesión del paciente y hacer un interrogatorio y ver los síntomas para iniciar el tratamiento. Sin embargo, en algunos casos se pueden hacer pruebas moleculares para diferenciar este tipo de virus de otros virus o de otros microorganismos que también causan lesiones orales y labiales como bacterias u hongos. El estudio normalmente hecho es un PCR aunque también se pueden hacer pruebas de anticuerpos para determinar y para caracterizar la lesión. Prevención. Básicamente la idea detrás de la prevención es prevenir precisamente las situaciones desencadenantes de la aparición del virus. Por ejemplo, el exponerse a la luz solar siempre debe de hacerse con protector solar. Evitar los besos cuando comienzan a sentirse estos adormecimientos para evitar transmitirlo a la familia. Y finalmente, pues las personas que padezcan herpes genital siempre deben de utilizar preservativos para evitar su transmisión, especialmente porque se puede transmitir incluso siendo asintomáticos. Tratamiento. En el caso del herpes oral y labial no se suelen usar antivirales orales, a menos que se trate de una infección muy grave o de pacientes con inmunocompromiso como pacientes con diabetes o pacientes que viven con VIH. En estos casos se utilizan algunas cremas con antivirales tópicos como el penciclovir y el aciclovir y también se pueden utilizar otras cremas que contienen docosanol que pueden ayudar con las molestias. Normalmente se recomienda colocar la crema antiviral cada dos a cuatro horas durante los primeros días que es cuando hay normalmente más molestia. Como puedes ver el herpes oral y labial es una infección muy común, a nivel mundial se estima que llega a afectar desde el 40 hasta el 80% de las personas, ya sea en su forma sintomática o asintomática. Esto varía de región en región. El lugar donde es más común en el mundo es en África y el lugar donde es más raro es en las Américas. En la gran mayoría de los casos no es una causa de complicaciones graves, sin embargo puede llegar a ser increíblemente molesta para las personas, por lo que es importante que si tú lo presentas acudas con tu médico para que te establezca el tratamiento adecuado. Esto es todo en esta ocasión, yo soy el Doctor Sin Doctorado y te deseo un excelente día. Hasta luego.